El jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, aseguró que todas las instalaciones estratégicas de la Ciudad de México están funcionando y señaló que sólo han recibido reportes de caída de tres bardas, como ya le decía, que ya atienden los cuerpos de protección civil. También indicó que se ha reportado falta de energía eléctrica y algunas fugas de agua, pero insistió en que las instalaciones prioritarias, como hospitales y medios de transporte, como el metro, metrobús y tren ligero, funcionan, aunque un poco más lento de lo habitual, producto del protocolo de seguridad. El mandatario local informó en su cuenta de Twitter que se activaron los protocolos de protección civil y los monitoreos para detectar posibles daños por el sismo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.